Varios reos acusados de diferentes delitos presentó la delegación policial de San Francisco Gotera. Estuvimos haciendo unas detenciones a eso de las 12 horas del día de ayer en el barrio La Cruz de San Francisco Gotera. Se procede a la prevención en Flarencia del señor Edgar Israel Guevara Saravia de 28 años de edad, alias El Maní, quien reside en el cantón del norte de San Francisco Gotera. Este señor se le atribuye inicialmente el delito de amenazas. El hecho había ocurrido en el parque Los Almendros una par de horas antes de la prevención y se logra ubicar y se procede a la misma. A eso de las 14 horas... Entre ellos está un hombre acusado de violación en una menor de edad. De ese mismo día en el caserío López González del cantón El Volcán, jurisdicción de Delicias de Concepción. Se procede a la prevención en Flarencia del señor Saúl Armando Aragón Pérez, de 39 años de edad, residente en el cantón El Volcán, a quien se le atribuye el delito de violación. Un hombre que era buscado por las autoridades policiales por el delito de feminicidio está entre las capturas, pero dice la policía que lo aprehendieron por resistencia a la autoridad. De ese mismo día, en el lugar, conocido por un barrio centro, esto es jurisdicción del municipio de Mianguera de este departamento, se procede a la prevención en Flarencia del señor Carlos Misaela Maya González, de 36 años de edad, residente en el barrio San Rafael, jurisdicción de Osicala, quien al momento de hacerle un registro, se resistió. Por lo tanto, hubo necesario utilizar la fuerza y fue detenido por el delito de resistencia. A un señor hemos detenido por el delito de resistencia. Serán las investigaciones que determinen si él tiene participación en el hecho. En total fueron seis los individuos capturados y presentados por la policía y dijo que se encuentran tras otros requeridos por la justicia, de los cuales pronto estarán bajo prisión. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.